Tengo aquí cuatro mascarillas que he comprado este fin de semana en Druni Bueno, ya está visto que las he utilizado Y os voy a dar mi opinión técnica y de sensaciones según he ido usándolas como farmacéutica profesional También al final del vídeo encontraréis una mascarilla que yo sí que utilizaría de forma continua Hola, soy Elena Rodero, farmacéutica con 25 años de experiencia Especialista en cosmética, aromaterapia y micronutrición Y ya sabes que desde aquí mejoramos tu salud y belleza desde la ciencia Las mascarillas son tratamientos puntuales que podemos hacer para potenciar nuestra rutina cosmética Las mascarillas no son obligatorias en la rutina Lo que pasa es que muchas os gusta utilizarlas A mí particularmente no es algo que me encante y evito utilizarlo a toda costa Porque en mi piel no he visto que haya tenido un beneficio palpable Se utilizan sobre todo para mejorar mucho la hidratación, la jugosidad Y aprovechar a utilizar otras moléculas que tengan más capacidad de penetración Por el efecto que hace, oclusivo, la cantidad de producto que llevan Y el film, el tisú o la base que se utilice Que al aplicarlo queda encima y por lo tanto hace que la absorción de los activos sea mayor Como indicación os diré que este tipo de mascarillas la verdad que son un poco peligrosas Porque estuve con mi hija pequeña y dejé a ella que seleccionara Al final os dais cuenta que la visibilidad de este tipo de mascarillas es muy infantil Con lo cual da pistas o parece que te está dando pistas a que las niñas las puedan utilizar Y no es así La única que encontramos que sí se podía utilizar por una niña es esta Que es de los 8 a los 12 años Y en realidad sí porque ves los ingredientes de la mascarilla y sí que se puede utilizar Además no solamente eso sino que está recortada la mascarilla para la carita de una niña No de un adulto Con lo cual esto ya te dice que es para niñas Igualmente no es algo que yo recomiende Sí que es verdad que en el vídeo lo he hecho con mi hija pequeña Porque le hacía ilusión y como cosa puntual no pasa nada Porque al final ella la que ha tenido puesta es esta Igualmente os lo voy a decir para que si queréis comprarla os digo los datos Esta mascarilla es de la marca Martinella Y se llama Kitten Hydrating Mask Y te dice tamaño de niña o tamaño de niño vamos Como veis es súper mona Ella la utilizó y además ella se la dejó puesta durante toda la sesión que estuvimos haciendo Te indica perfectamente en el envase que es tamaño infantil Como os decía Y lo que tiene es un efecto hidratante Y efectivamente si uno consigue ver los ingredientes Que es complicado verlos porque esto la verdad que a veces se hace difícil Lo que lleva es una mascarilla es con glicerina, con betaina y nada más Lleva algún extracto de trigo, pantenol Son cosas pues que simplemente son hidratantes Y esto no le va a hacer ningún daño Si es que no tiene una patología a la piel Si tiene dermatitis atópica o tiene cualquier otra cosa Este tipo de productos pues no son recomendables hacer Seguimos por esta que es la que ella eligió que fuera la siguiente Y ya me la aplicó a mí porque esta es una mascarilla de adultos Es de marca Disney, se llama The Lion King Simba Cosmetic Sheet Mask Máscara cosmética en tisú que es lo que os decía que es como un papel Dice que contiene extracto de mango y antioxidantes Y que ayuda a tener una piel más luminosa y glow Que ayuda a mejorar el glow Bueno estas mascarillas van cargadísimas de producto Que da pena que vaya con tanto producto Y los ingredientes que lleva está bastante bien Son muy hidratantes, lleva la glicerina Lleva la trealosa que es un ingrediente que últimamente está utilizando en cosmética Porque es muy hidratante, muy protector Betaína, niacinamida que es mi ingrediente favorito Pantenol O sea que al final es una composición que está muy bien Acido y alurónico Lleva vitamina E Y lleva glicirrizato Que esto es un ingrediente que da luminosidad Es un poco para las manchas No te voy a quitar las manchas Pero bueno, algo haría a nivel antioxidante Y poco más porque el resto de los ingredientes en realidad van después del perfume Y ya está A ver, estas mascarillas salían por euro, dos euros o algo así Que está bastante bien Otra cosa que a mí no me gusta de esto Es que al final estamos contaminando más Porque este producto, tú utilizas tu producto hidratante Te pones una capita y te hace efecto mascarilla Incluso puedes poner encima hasta un film de cocina Y haría el mismo efecto Y al final estamos con más envases Despediciando producto porque lleva cargadísimo de producto Y en conclusión es una pena Seguimos con esta que se llama Animal Pretty Animal Hice Surprise No se sabe muy bien lo que la máscara Porque esta es de máscara solamente Te dice que ayuda a reducir la apariencia de las líneas más pequeñitas en el contorno de los ojos Cuando vemos la composición Pues tiene una base muy parecida con glicerina, con agua Luego lleva carrage enano Que eso es lo que te hace el efecto un poco tensor Pero es un efecto, ya os digo, de ida y vuelta Lleva también extracto de raíz de zanahoria Té verde Y bueno, lleva un poquito así Que tampoco queráis mejorar las arrugas con esto Es más un efecto flash Y sí que es verdad que te tensa la zona Pero yo os digo, es un efecto de ida y vuelta Recuerda suscribirte a mi cuenta Para no perderte este tipo de vídeos largos Que seguro que te interesan Y ya vamos con la última Que se llama IDC Institute Beauty and Skincare Refrescante y equilibrante Mascarilla de tissue Todas son de tissue ¿Vale? Te dice que también tiene zanahoria Que debe ser algo que está de moda Yo que sé Primera noticia Y la base es muy parecida Glicerina Betaína Esta lleva también avena Panthenol La base es muy parecida Lleva el extracto de la raíz de zanahoria Es que me está sorprendiendo mucho esto de la zanahoria Como si fuera yo que sé qué Y aquí lleva un derivado de la vitamina C De los que tiene más evidencia científica Y no da ningún problema a la piel Que es el 3-O-etil-ascorbic-acid Digamos que de todas las que hemos visto Esta es la que tendría un efecto más importante Más antioxidante Beneficiaría para la penetración del ácido ascórbico O sea, del derivado de la vitamina C Y en definitiva Esta es la que más me gusta de todas Tampoco veáis que esto es magia Os recuerdo que ya tenéis la preventa de mi libro Que aunque sale el día 6 de junio Está la preventa ya disponible De todo sobre tu pelo y tu piel Donde vais a ver realmente Lo que es más importante y lo que es menos Donde están resumidos todos los consejos Que aparecen en mi cuenta Tanto de cabello como de piel Lo he estado preparando durante el 2023 Y este año Y está dedicado a todas vosotras Así que espero que os guste un montón Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo